El Colegio de Enfermería de Almería celebra un año más el día de su patrón, San Juan de Dios. El cual dedicó su vida a cuidar a lo enfermo. Y hoy día la denominación de origen de la profesión enfermera es el cuidado. En un acto llevado a cabo en el Teatro Cervantes se ha brindado homenaje a los enfermeros jubilados, a los que cumplen sus bodas de plata en la profesión, a la enfermera del año y a los premiados en trabajos de investigación. La presidenta del Colegio de Enfermería ha asegurado que la profesión está pasando por numerosos problemas y ha señalado los objetivos que se plantean para este año. La ampliación y mejora de la formación. Otro de los fines está relacionado con los estudiantes del grado de enfermería. Hemos colaborado con ellos de vez en cuando en cosillas puntuales, pero queremos hacer un trabajo continuado dentro de un programa que vamos a llamar Enfermería Joven. Y de los jubilados también se acuerdan. Tenemos muchísimos jubilados que no quieren perder el vínculo con la profesión. Algunos de ellos los tenemos ahora mismo colaborando con la ONG del Colegio Solidaridad Enfermera, pero queremos darle un puesto reglado específico para nuestros jubilados. Al evento ha asistido el primer teniente alcalde de Almería, Juanjo Alonso, para agradecer el trabajo que realizan día a día los enfermeros. Una labor que resulta tan apasionante, dura y exigente, como también esencial para el presente y el futuro de la sociedad almeriense. Una sociedad en la que los diferentes colectivos profesionales cada vez tienen más peso, más presencia y con los que el ayuntamiento quiere seguir colaborando y trabajando cada día. También lo ha hecho el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar. No dudéis en ningún momento que la Diputación Provincial de Almería está con vosotros, que es consciente del trabajo que realizáis, del esfuerzo, del sacrificio, del compromiso que tenéis. Un trabajo, sin duda, el de los enfermeros, que además de reconocerlo el día de su patrón, debemos agradecer los 365 días del año.